Diomedes Izquierdo, miembro de la Comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, es el primer indígena en Colombia en graduarse como arqueólogo. El joven aroaco recibió el título profesional el pasado 24 de marzo en la Universidad Externado de Colombia. Mi recorrido por la vida académica me mostró que las voces de los llamados de los grupos minoritarios han sido invisibilizados en el mundo occidental. Hoy en mi graduación como arqueólogo de la Universidad Externado de Colombia entiendo y asumo un propósito y un compromiso que es proteger el territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta, a mi pueblo arhuaco y a todas las comunidades, en especial a los jóvenes arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, al creador Cacaceráncua, a mi padre y hermano, sobrino, que ha sido mi guía, mi inspiración para ser cada vez mejor persona. Y con su ejemplo me permitió no olvidar mis raíces y la lucha por nuestro pueblo. Hoy veo el brillo de los ojos de los presentes y celebro estar presenciando este evento. Agradezco poder ser testigo de nuevo de su felicidad. Y sueño con que el espíritu inquieto que los trajo a esta institución educativa pueda llevarlos a producir conocimiento, develar historias ocultas en el patrimonio y contribuir a la conformación de las identidades y las memorias que pueden sostenernos como sociedad en estos tiempos llenos de retos. Reitero a todos ustedes mis congratulaciones y como portador del mensaje en nuestra comunidad externadista, les auguro múltiples oportunidades de lucha, de regocijo y de satisfacción, recordándoles que esta universidad se ve en adelante y por siempre su hogar académico y su refugio intelectual. ¡Viva la sierra nevada! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.